Bueno, pues seguimos adelante con el programa. Tengo unos saludos por aquí para la señora Elda Sánchez y al señor Manuel Mortera. Nos ven por ahí por el rumbo de la Querétaro y dos de febrero en la colonia Odilon Mina. Saludos a todos amigos, a todos los amigos de la colonia Odilon Mina que nos ven en lo más bonita y nos escuchan a través de la radio. Me dice la señora Elda, yo escucho el programa a través de la radio y lo monitorea, o sea, y lo ve también en la televisión. Dice, he estado monitoreando, a veces no es el mismo programa y esto y lo otro. Pues qué bonito, qué bonito que usted nos vea y si tiene oportunidad de leernos en internet, también hágalo porque es diferente la información que manejamos aunque es también coincide, es información diferente pero también coincide. ¿Por qué? Porque tenemos información que vamos generando al día. ¿Qué hacemos con la página de internet? Bueno, lo más rápido que podemos, le tenemos la información amplia y completa. ¿Qué hacemos con este? Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, el Facebook le podemos ampliar, le vamos dando la información conforme va sucediendo al detalle. Al momento ya está en este momento, por ejemplo, ya va a inaugurar en este momento la Casa de la Cultura. Ya la está inaugurando el presidente, ya subimos una o dos, tres fotos por ahí. Y ya después, mañana pasado, le completamos toda la información, la nota completa en nuestra página, también está en el Facebook y además se lo completamos con una galería de fotos para que usted pueda. Digo, no de todas las notas, pero tratamos de darle más información. Por lo pronto le digo que el Ayuntamiento de Playa Vicente puso en marcha el pozo de agua potable en Arroyo Zacate. Abasteciendo del vital líquido a las familias de la comunidad de Arroyo Zacate, el presidente municipal de Playa Vicente, licenciado Francisco de la O. Acosta, entregó un sistema de agua potable completo, en beneficio de más de 800 habitantes de la citada congregación. Momentos antes de la puesta en marcha, el mandatario Playa Vicentino escuchó a algunos vecinos de Arroyo Zacate, quienes dieron muestras de agradecimiento. Usted y todos los que componen el Ayuntamiento también, que hicieron ese labor, haber apoyado al pueblo de Arroyo Zacate, porque como recalcando, como digo Hidalgo y aquí compañero, este cargo, pues la obra que usted nos dio no se ve al público, porque está enterrando. En su intervención, Paco de la O. describió a los habitantes de Arroyo Zacate como personas unidas y perseverantes para la toma de acuerdos. Por ese reconocimiento, el labor del trabajo de la cuestión, y eso habla la verdad que muy bien, y me voy mucho más satisfecho de ver a un pueblo que sabe agradecer su recuerdo. Ya frente al pozo, el presidente municipal recordó el tiempo que la comunidad venía padeciendo del servicio de agua potable. Después de más de 20 años, aquí estamos con un proyecto en el cual logra abastecer de este vital líquido aquí a Arroyo Zacate. Fue el regidor tercero, René Chávez Palestina, quien detalló la construcción de la obra. Especificó que cuenta con el ramal eléctrico, poste de concreto, transformador y caseta de control. Se construyó un sistema integral de agua potable que consta de una galería filtrante, lleva una bomba de 5 caballos, la cual llena el tanque de almacenamiento que ya existía. Se colocaron 218 metros de línea de conducción con tubo galvanizado de 3 pulgadas. Finalmente, cortaron el listón inaugural y se develó la placa conmemorativa de la instalación de la red de agua potable en Arroyo Zacate. Otra de las cosas interesantes que se han desarrollado en estos días fue el curso, el curso de herramientas de Google o Google, como usted quiera decirlo, ¿verdad? Es el buscador que está en Internet. Todos los cibernautas, toda la gente que trabaja o le gusta el mundo de la computación, pues sabe de lo que le estoy hablando o ha escuchado. Hace unos días, nuestro amigo Víctor Hugo Mendoza Murcia nos invitó a un curso de herramientas de Google para lo que es lo relacionado a los medios de comunicación. Muy interesante. Vamos a ver una reseña de lo que fue todo esto y una explicación que nos da Víctor Hugo Mendoza. Con el objetivo de dar a conocer el uso correcto del buscador Google, el licenciado Víctor Hugo Mendoza Murcia ofreció a los medios de comunicación locales un curso-taller completamente gratis. Uno aprende y puede compartir, ustedes van a aprender, igualmente van a poder compartir, aplicar, usar, utilizar y pues que esto sea también un proyecto a futuro para que podamos mantener una alianza por lo menos de conocimientos y poder compartir esos conocimientos de manera que empiece a crecer el nivel del trabajo reporteril a nivel local. El desarrollo del curso tuvo lugar este martes 10 de diciembre en las instalaciones de la Universidad del Golfo de México Campus Loma Bonita. En relación al espacio, el licenciado Víctor Hugo Mendoza agradeció al ingeniero Nelly del Carmen Gómez Lara por las facilidades prestadas. Ella y la Universidad del Golfo de México nos han estado auxiliando, apoyando y dándonos todo el soporte para poder llevar a cabo tal evento. Ellos nos están proporcionando el espacio, el equipo didáctico para poder trabajar. Precisó que la actividad estuvo dividida en un 30% teoría y en un 70% práctica. Dijo que esta primera ocasión fue para medios de comunicación, pero que posteriormente se ampliará la invitación para docentes y estudiantes. Pero en este caso, específicamente el buscador Google, con algunos comandos u órdenes especiales en el cual tú vas a especificar cómo vas a encontrar cierta información. Eso es muy importante para aquellos que se dedican al ámbito noticioso. Por último, destacó los beneficios que obtuvieron los asistentes. Añadió que el curso se llamó Guía de Herramientas Google para Periodistas. Bueno, tienes la forma de encontrar si hay duplicidad de texto. Tienes la forma de saber si las fuentes son reales o no. En el caso de fuente literaria. También tienes forma de comparar textos incluso de un idioma a otro, incluso de un país a otro. Cabe mencionar que el curso se desarrolló durante dos días seguidos a petición de los participantes. Bueno, pues quiero decir que ahí en el curso platicamos con Miguel Ángel López, con Rafael Banda, intercambiamos algunas ideas con Víctor Hugo Mendoza. En fin, que fue bastante fructífero todo esto y por supuesto hay que destacar la valiosa participación de la Universidad del Golfo de México y agradecer a la ingeniero Nelly Gómez Lara, que ella siempre muy participativa y colaboradora, accedió a facilitar las instalaciones de esta institución. Y le agradecemos a toda la gente que haya formado parte de todo esto. Remodelaron el parque de Arroyo Metate. Bueno, pues vamos a ver los detalles de esta información. Ya se concluyó. En tres etapas se fue pavimentando a lo largo de este trienio la calle principal de esta comunidad, una de las más importantes del municipio de Loma Bonita y ahora se remodeló el parque. Se ve la verdad muy vistoso al lado pues la primaria, las escuelas, del otro lado la cancha ya también recién pintadita, enfrente un saloncito de actos muy vistoso. La agencia municipal que también se ve pues ya todo pintadito y muy alegre y su calle principal, la verdad una imagen totalmente diferente, tal como se la merecen todas las comunidades de Loma, por lo menos lo que corresponde a Arroyo Metate, tiene ya renovado su parque. Acompañado de niños, estudiantes, adultos y personas de la tercera edad, el alcalde de Loma Bonita estuvo en la comunidad de Arroyo Metate, donde inauguró la pavimentación de la calle principal y la rehabilitación del parque de esta comunidad. En esta localidad, el ingeniero Felipe Reyes Álvarez escuchó diversas opiniones, todas agradeciendo el apoyo e interés mostrado a Arroyo Metate. El primero en hablar fue el agente Artemio Vázquez. Hace tres años nuestra calle pues estaba bastante despedida porque era trecería, pero hoy es un cambio bastante bien. Una alumna dio muestras de su habilidad por la oratoria y también agradeció la inversión a su comunidad. Antes nuestra calle estaba llena de lodo. Al salir de la escuela había grietas por la lluvia. Hoy la calle principal da una presentación digna para los habitantes. Gracias por estirar lo más posible los recursos y atender a esta comunidad. Un hombre que cumple su palabra con los más necesitados, tuvimos avances y que fue un trienio lleno de progreso para Arroyo Metate. Otra niña, de nombre Cecilia Yanet Vázquez Espinosa, con la espontaneidad propia de su edad, hizo uso de la palabra, asegurando que con Felipe Reyes sí llegó el cambio a su comunidad. Y le agradezco por apoyarnos en los eventos que hemos tenido en nuestra escuela, también en los desayunos escolares, las becas de alumnos sobresalientes, que yo soy una de ellas. También por la gran obra de la calle principal. De igual modo, las personas de la tercera edad también agradecieron al mandatario Loma Bonitense. No podemos trabajar, gracias a Dios, que me ha ayudado bastante. Y estoy agradecida su obra, señor presidente, y gracias. Le damos muchas gracias a usted que nos ha apoyado en esta comunidad, como los tres años, el año que salió antes, nos apoyó bastante esta comunidad. Y le damos muchas gracias porque no se olvida de nosotros. Y queremos que, así como sale, que nos sigan apoyando y que nos apoyen en esta comunidad. La renovación incluyó áreas verdes, lámparas, tableros deportivos, espacio de descanso y la aplicación de pintura, incluyendo la agencia, el salón de usos múltiples, así como las guarniciones y topes de la nueva pavimentación. Por último, un exagente de Arroyo Metate, don Germán Vázquez, exhortó a sus vecinos a continuar con la unidad. Juntos vamos a avanzar, no nos podemos dividir, no podemos dividirnos, tenemos que estar juntos para trabajar. Si vemos lo que se está haciendo, no podemos separarnos. Esta comunidad quiere equipo, esta comunidad quiere unión, esa unión está ahorita en estos momentos. Ya en entrevista, el agente de la comunidad, Artemio Vázquez, anunció que para el cierre de año y de su cargo público, aún se realizará la fiesta del pueblo para el 28 de diciembre. Tenemos un cierre de año, el pueblo el día 28, 29, tenemos la fiesta del pueblo. Primero, Dios, es con lo que queremos cerrar, con la fiesta de nuestra comunidad. Habrá jaripeo, bailes, participaciones en maratones, en deportes, lo que es el deporte, y béisbol, y otros detallitos de que la gente se motive a lo que es el deporte.